Diego, no te arrimes tanto, Diego. Vente para acá. Viene muy despacito, compañeras. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Aquí, pues, aunque sea pura agüita, lo que les vamos a apoyar a nuestros hermanos migrantes. En la tarde, ¿qué es la miguelita? Se nos da el bolillo. Nos cooperamos. Aquí, doña Conchis dijo que me iba a dar un pajamón. Bueno, que me iba a traer un pajamón. Ay, es que ya sé por qué están pasando despacito. La máquina es 45-20, compañeras. ¿Dónde está, Diana? No, no le hable. No, pues es que yo también dije, pero bueno, aunque sea. Y es que me mandó mensaje. vernáculo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video